Música Pablo Felipe Robledo del Castillo, superintendente de Industria y Comercio, visitó la Universidad de Santander para hablar de las facultades jurisdiccionales de dicha entidad. Vinimos a hablar con el rector, con los vicerectores, con los decanos, con el personal administrativo de la Universidad de Santander para explicar de manera detenida y detallada, finalmente, qué hace la superintendencia para el bienestar de los consumidores, qué hace la superintendencia para el bienestar de los mercados, como autoridad de la libre competencia, como autoridad que protege a los consumidores, el avia data, como autoridad que administra el sistema de propiedad industrial en el tema de la concesión de marcas, la concesión de patentes. Destacó de mal la apertura de una nueva oficina de la SIC en la capital santandereana, para que los usuarios puedan presentar sus quejas y reclamos. Vamos a tener una casa de consumidor entre la alcaldía y la superintendencia y esperamos, obviamente, que el alcalde nos disponga el sitio para ello, que la superintendencia esté conforme con el sitio y empezar las obras de adecuación. Asimismo, resaltó que se debe trabajar con la academia y universidades para generar una política pública que contribuya al beneficio de todos. La academia, y lo digo yo, yo toda la vida he sido profesor universitario, pues es el escenario propicio para que podamos generar una política pública integral y hacia futuro en respeto a estos temas tan importantes que están a cargo de la superintendencia. El evento se desarrolló en el Auditorio Menor de la Universidad de Santander, en el que participaron directivos, profesores y estudiantes.